No sé, no sé, Kate Moss, Kate Moss, no sé lo que pienso, pero lo mantengo a raya, Kate Moss. Destinado a salir del fango, taconazo en la línea de fondo, Fernando Redondo. Está caliente el barrio, esos críos están matándose por medio. Genios, diamantes en bruto, no ven cambio, viven con un pie dentro del cementerio. Chico serio, poco sabio, mamá reza por las noches desde el llanto. Acabarán como del onti, pidiendo pa'l almuerzo en la parada de la Conti, sin saber quién son sus homies. Tirado de ventolín como el prota de los Goonies. Stalking shit, me glitcheo, sé de qué lo que no veo, no le creo en nadie. Saboteo, mi mente con otra Heifer más. Perro, si me ladras no hay paseo, no, no. Me los fumo por tres, por deporte, que hay debajo del hábito del monje. Y las llaves que me saquen de este parque, las respuestas que resuelvan tantos porques. No sé, no sé, lo que pienso, pero los mantengo a raya, Gateman. No sé, no sé, lo que pienso, pero los mantengo a raya, Gateman. Dame dos de mi fe, dicen que esa dura para siempre. Si el clima es, U.M., no se atasquen, habrán paso a lo siguiente. Pa' mirarles desde el cuarto y sin problemas, piratas huyendo del canto de las sirenas. Treinta y dos años sin pena, pero tampoco Gloria y me la pela, ponte a hablar. Tienes barras nuevas, pero ¿dónde están? Me llaman el rifle como Juntelar. Las balas no llegan, pero búscalas. Lo negro por dentro como en Bekela. No sé, no sé, lo que pienso, pero los mantengo a raya, Gateman. No sé, no sé, lo que pienso, pero los mantengo a raya, Gateman. No sé, no sé, lo que pienso, pero los mantengo a raya, Gateman. No sé, no sé, lo que pienso, pero los mantengo a raya, Gateman. Los mantengo a raya como Gateman. Seguir hablando, bitches